Y ya se llevó mi vida, ya se llevó mi amor, salto mi alegría, salto su mi corazón. Y llegó la banda toda, ¡Duricio! Nunca imaginé que yo sin su amor, sentiré un vacío tan grande dentro de mi corazón. Y pensar que el culpable he sido yo, de haber perdido su cariño y de perder su amor. No sabía que la quería tanto y tanto, hasta que un día lo dejó todo y se marchó. Ella se llevó mi vida, ella se llevó mi amor, salto mi alegría, salto su mi corazón. Ella se llevó mi vida, ella se llevó mi amor, salto mi alegría, salto su mi corazón. Me hace falta su cariño, me hace falta su calor, no lo puedo negar que me hace falta su amor. Sin ella no tengo vida, sin ella no sé quién soy, sin que ella me mata la pena, se muere mi ilusión. Ella se llevó mi vida, ella se llevó mi amor, salto mi alegría, salto su mi corazón. Ella se llevó mi vida, ella se llevó mi amor, salto mi alegría, salto su mi corazón. Ella se llevó mi vida, salto su amor, salto su amor, salto su amor, salto su amor. Y no sabía que la quería tanto y tanto. Hasta que un día lo dejó todo y se marchó. Ella se llevó mi vida, ella se llevó mi amor, salto mi alegría, salto su mi corazón. Ella se llevó mi vida, ella se llevó mi amor, salto mi alegría, salto su mi corazón. Me hace falta su cariño, me hace falta su calor, no lo puedo negar que me hace falta su amor. Sin ella no tengo vida, sin ella no sé quién soy, sin que ella me mata la pena, se muere mi ilusión. Ella se llevó mi vida, ella se llevó mi amor, salto mi alegría, salto su mi corazón. Ella se llevó mi vida, ella se llevó mi amor, salto mi alegría, salto su mi corazón. ¡Abusadora! ¡Dulísimo! 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 ¡Dulísimo!